hola amigos bienvenidos a este tutorial en este tutorial vamos a ver cómo insertar una imagen gif en html yo voy a usar el editor de visual studio code para poder hacer el ejemplo ustedes pueden usar el editor que más se acomoden voy a crear aquí lo que es una carpeta la cual lo voy a nombrar como tutorial voy a arrastrar hacia mi editor voy a crear aquí lo que es mi archivo html le voy a poner aquí lo que sería index.html le voy a poner este nombre index que porque es mi archivo raíz voy a crear lo que es la estructura básica de un archivo html5 y voy a crear aquí lo que sería bueno voy a ponerle un título el cual va a ser gif este título es opcional aquí lo pueden poner como gusten voy a poner aquí lo que sería mi gif voy a bueno ya estoy dentro de mi carpeta voy a abrir lo que es mi archivo dándole doble clic se va a abrir en un navegador ok y nosotros insertamos una imagen gif con la etiqueta img y hacemos referencia a lo que es alguien recargamos y vean como aquí ya está mi imagen gif así lo insertamos con la etiqueta img y aquí hacemos referencia a lo que es mi archivo ok aquí pueden definir por ejemplo igual un width o un height recargamos y vean como ya lo voy ajustando ok entonces ya aquí lo van ajustando dependiendo como lo necesite de acuerdo ahora puede ser que el gif lo tengan en una carpeta puede ser que lo tengan ahora de esta forma pues simplemente ahora hago referencia a lo que es a mi carpeta primero y luego al nombre de mi archivo y vean como sigue funcionando este width y este height pueden modificarlo directamente en css poniéndole una clase en este caso podrían crear un archivo de estilos pueden vincularlo aquí lo vinculan pero ahora podemos crear aquí lo que es una clase o pueden ponerle el gif este nombre es opcional aquí ustedes lo ponen como gusten ok vamos al css aquí recuerden que ya lo vinculamos vamos al css hacemos referencia al gif abrimos llaves y aquí podemos poner un width de 250 píxeles para que se vea notorio el cambio y un height de 350 píxeles y aquí ya lo van modificando a como ustedes lo necesiten pero ahora desde css la ventaja de hacerlo en css es que ahora ya pueden hacer más cosas pueden poner por ejemplo un border radius un border shadow ya depende de cada uno como lo ocupe ok es la ventaja de hacerlo en css pero así lo así insertamos un gif una imagen gif en html ok ya las modificaciones la pueden hacer directamente aquí o con css espero les haya servido no se olviden suscribir al canal y gracias por ver el vídeo bye y y y y y y